¿Qué más mi gente bella? Bienvenidos a otro episodio de Fred Velez Crypto y en el episodio de hoy vamos a revisar los gráficos de Bitcoin para ver qué está pasando. Algo interesante que les voy a enseñar es que pronto se ve como que Bitcoin va a tener que decidir una dirección o hacia arriba o hacia abajo. Les voy a enseñar todo eso como yo lo veo. Así que without further ado, comencemos. Este video va a ser cortito. Estamos aquí en el gráfico de un día como podemos ver. Bitcoin está en este triángulo. Desde por ahí el 29 de mayo empezamos. Hemos tocado esta área, esta línea, lo cual lo hemos tocado en junio 6, lo hemos tocado en agosto 15, 16 y septiembre 13. Como podemos ver en octubre 5 no llegamos y últimamente el viernes 14 tampoco. Y además de eso, esta wick aquí de la velita, si esta línea cita aquí, ni supera esta línea muy importante en rojo que podemos ver. Así que estamos abajo de esa línea ahora y jugando acá, ¿sí? Dicen que análisis técnico es como el horóscopo para hombres. Quizás tienen razón, pero a veces los horóscopos tienen razón también. Trabajan y dicen y predicen exactamente como este análisis técnico, no siempre, pero a veces sí. Yo puse esta línea de abajo, aquí, aquí más abajo, por ahí en 17500, que era el bajón de junio 18, el más bajo que ha estado. Desde ese tiempo, desde junio 18, no ha regresado a bajar, a tocar. He llegado cerca, por ahí el 7 de septiembre llegó a 18500. Sí, el 21 de septiembre llegó a 18200, sí, y últimamente, aquí se ve como a un punto de indecisión, pero igual, estamos como en el centro de este triángulo, sí. Pero cada vez no llegando ni hasta esta línea, lo cual es importante. Vea, si no puede quebrar esta línea, la tendencia va a ser hacia abajo, ¿sí? Yo creo que vamos a probablemente tocar acá durante estos días. Vamos a mirar a dónde, en qué tiempo puede ser, ¿listo? Yo estoy haciendo este video hoy, el viernes, el 14 de octubre. Y pues, en estos días puede que baje acá. Ahora, ¿en qué tiempo o cuándo tiene que decidir en qué dirección va? Pues, eso puede ser cualquier tiempo ahora, ¿sí? Una noticia que sube, quizás. Pero ahora estamos en esta línea que se ve como que va a ser resistencia. Y además va a ser otra línea, esta, que también va a ser resistencia. Y lo va a hacer muy duro salir de aquí, la verdad. Entonces, quizás después, ¿sí? Por ahí, al fin de octubre, quizás podemos otra vez tocar y salir sobre esta línea. Pero recuerde, si salimos sobre esta línea, ahora tenemos que salir sobre esta línea. Lo cual está por ahí en 20,600, en 20,500. Dependiendo en qué día, ¿sí? Llega, en cuál tiempo, ¿sí? Lo cual es interesante. Pero, la información que tenemos ahora no nos dice en cuál dirección. Aunque yo veo aquí, por esta resistencia, que la dirección hacia arriba va a ser dura. Aunque no imposible, ¿sí? En el corto plazo, no sabemos. Para mí, la tendencia va a ser hasta abajo. Y probablemente va a probar este bajón. Tenemos hasta por ahí, noviembre de 27, para decidir la dirección, ¿sí? El máximo por ahí en ese tiempo, porque ya llega al fin de ese triángulo. Y ahora sí tiene que ir. Aunque sí puede ir a la, a sideways otra vez, ¿sí? Seguir, seguir en su, en su, en su turn acá. Ahora, vamos a zoom out. Vamos a mirar. Vamos a mirar. A, 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 la panorama más, más grande en el del día, ¿sí? Ok, sí, sí, sí. Ahora, ya podemos ver más durante el día. Y bueno, desde por ahí, noviembre 10, hemos bajado y bajado. Mes tras mes, tras mes, ¿sí? Otra vez, desde noviembre hasta ahora, aproximando un año entero, bajista. Pero ese es el ciclo de Bitcoin. Porque si miramos más hacia atrás, eso es lo que pasa en la segunda parte del ciclo de cuatro años. Sí, ya después del, 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 del alzo, del, del, del tope, viene la bajada por poco de tiempo, ¿sí? Y eso es donde estamos ahora. Simplemente no sabemos exactamente dónde va a ser el piso, señoras y señores. Entonces, pero yo creo, ahora ya que, ya, ya que miramos eso, vamos a mirar el, el Dow Jones, que hoy está muy malo, sobre esta línea importante. Ya podemos ver, ya hemos quebrado el Nasdaq. Quebramos esta línea. Ahora quizás vamos para esta línea. El S&P, wow, el S&P ya tocó esta línea. O sea, ok, para mí, esa información, mirándolo en la panorama más grande, me da más claredad acerca de dónde nosotros estamos y a dónde podemos ir. Para mí, el bias. Mira todo, toda esta volatilidad. O sea, este whipsaw, estos movimientos, porque no, no hay un cuerpo aquí, ¿sí? No hay un cuerpo, pero el precio sí bajó hasta aquí abajo. Y también no hay un cuerpo acá, pero el precio sí subió hasta acá arriba. Sí, 18,100. Eso fue ayer. Ayer. Y subió otra vez duro. Lo que pasó ayer fue los números de CPI salió. Y hoy sí un video acerca de eso, así que vayan a ver eso en la biblioteca de los videos y los shorts y los reels. ¿Listo? Pero esencialmente el CPI no salió tan malo. Salió un poquito más elevado que pensaba el mercado y por eso. Pero después de eso empezó a subir bien duro. Y pues ahora estamos aquí abajo. Intentó subir más hoy, pero no. Obviamente esta área de resistencia, como podemos ver, es una línea imaginaria, pero por alguna razón o otra, respeta líneas. No sé por qué. Quizás es Manifest Destiny. Pero mientras estoy haciendo este video, estamos aproximando 19,100. Estamos 19,196. Quizás vamos a mirar si bajamos otra vez en 18,000. Sí, lo cual es simplemente aquí. Estamos bien, bien cerca. Señores y señores, estamos viviendo en tiempos muy, muy, muy interesantes. Y la oportunidad de una vida entera está enfrente suya porque este gráfico se ve que uno debe estar comprando. Porque si Bitcoin baja hasta 10,000 dólares comprándolo a 19, si en 2, 3 años, 4 años sube a 100,000. Sí, va a ser una gran, gran, gran rebaja comprándolo en estos precios. Y si baja más, pues ya saben, usan la estrategia de Dollar Cost Average, donde en estos niveles solo compras un porcentaje de su inversión en la totalidad. Y si baja al menos más de esto, 17,500. Si bajamos acá a 15, compra más en esta zona. Y si baja más, pues no creo. Por aquí está 12,000. Es posible, compra más. Porque eventualmente. Y la verdad no creo que va a llegar a ese punto. Así que no voy a hablar de eso. Así que estamos en una buena zona de comprar. Sí, como podemos ver en estos días, como les dije, por ahí en septiembre. Al fin de septiembre, 27, 28, 26. Bitcoin probablemente va a decidir en qué dirección va. Como recién vimos, se ve como que va a ir para abajo. Pues la tendencia hasta ahora, todo el año, casi un año entero, ha sido hacia abajo. Así que no hay razón que pensar que mágicamente va a empezar a subir por nada. Ahí está. Antes de ahí está. Y como podemos ver, ya esa es la zona muy buena de comprar. Porque ya les dije, en 2, 3, 4 años, si subes 100,000, vas a estar muy contento que compraste 19,000. Aunque bajó hasta 12,000 o 15,000. Igual compren ese tiempo también, usando la estrategia de Dollar Cost Averaging. Bueno, ya, ahora sí. Si les gusta mi contenido, por favor, dale like, suscríbete, toca la campana, mándame mensaje. Déjame saber que están ahí, qué videos quieren ver. En el futuro siempre los estamos escuchando a ustedes. Es que yo soy bien, bien, bien apasionado de estos mercados. Porque yo he visto, sí, yo he visto con mis propios ojos la cantidad de dinero que uno puede ganar. Y eso, si lo haces bien y se lo manejas bien, puedes cambiar tu vida y la vida de sus hijos y los hijos de sus hijos. Y los hijos de esos hijos también, ¿sí? Y no veo otro lugar en la economía en estos momentos, ni otro negocio ni nada, en cual puede hacerte tanto dinero en tan corto tiempo como crypto. Les pido también que me sigan en todas mis redes sociales. Nos esforzamos, trabajamos bien duro a traerles mucha información. Estamos muy, muy, muy dedicados a esto, sí, a esta obra de amor. Obviamente, eventualmente queremos hacer dinero en este canal, queremos hacer grande. Obviamente, sí, claro que sí. Pero la razón es porque para llegar a ese nivel tenemos que traer mucha, mucha información buena a ustedes. Y créeme que la información que estamos trayéndolo es buena a ustedes. Simplemente llega a la otra cosa que les voy a pedir es que me promocionen un poco. Es que las personas tienen que saber que yo existo y hasta ahora no saben. Así que si usted me puede hacer el favor de mandarles un video o un link, pues un link de uno de mis videos o de mi canal. Dice, este parcero es muy bueno, la información que él da es muy buena, es inteligente, él sabe lo que está hablando en el crypto y puede ser un buen fuente de información para usted. Y también el mensaje que él da, quiere que nosotros cambiemos nuestra vida. Es de verdad, sí puede serlo en estos mercados criptos. Sería muy agradecido si puedes hacer todo eso. Y con nada más que decir, ahí les dejo, mi gente bella. Muchas gracias, nos vemos en el próximo y hasta ese entonces. Namaste. Namaste. Gracias.